Este martes desde las 5 de la mañana inició la jornada de reconciliación las 25 horas de la misericordia acá en la parroquia donde todo el día se están realizando confesiones hasta el miércoles a eso de las 6 de la mañana y es que esta es una actividad que por tercer año consecutivo se está desarrollando como parte de la Semana Santa acá en el Cantón de Pérez Celedón la intención es precisamente que todas esas personas tengan la oportunidad de venir a confesarse en cualquier momento del día porque disponen de sacerdotes para esto en la mañana en la Catedral de San Isidro y General estuvieron algunos sacerdotes también en esta oportunidad se tomó la determinación de desarrollar aunado a las confesiones algunas actividades religiosas por ejemplo a las 5 de la mañana que fue laudes luego hubo hora santa, misa durante todo el día y también el resto de la coronilla de la misericordia esto con la intención también de que todos los fieles quienes deseen acercarse a la Catedral pues también compartieran estos momentos escuchemos algunas declaraciones de las personas quienes llegaron a confesarse en este día y ahí me parece muy bien para todos los cristianos católicos porque de verdad que se demuestra el amor de Dios que siempre está atento a perdonar a todo el que le reconoce como este Dios misericordioso entonces me parece muy bien para que todos tengamos la oportunidad de ese amor de Dios solo buenas, uno debe prepararse no solo este tiempo sino todo el tiempo estar preparado ¿Qué le parece que dispongan de sacerdotes durante prácticamente dos días para atender a todos los fieles católicos? está bien hecho, sí, solo bueno también, sí ¿Aprovechó, sí? gracias a Dios para poder uno confesarse estar lleno de Dios y ahí sí es lo bonito porque así yo ya voy a trabajar y ahí ya me quedo tientecito para venir aquí a confesar eso es lo que pide el Papa eso es lo que está pidiendo que la reconciliación, la misericordia de nuestros cristianos católicos y lo que está haciendo la diosa de Pérez Celedón es excelente y lo está aplicándolo muy bien a las órdenes del Papa está muy lindo ¿Qué le parece que dispongan de sacerdotes durante 25 horas? muy bueno ¿Ya usted se confesó? sí me parece excelente que todos nosotros que somos pecadores necesitamos venir para que el Señor nos dé el perdón de excelente porque es una oportunidad para que nadie se quede sin la confesión así es como se está desarrollando esta jornada de reconciliación pero vamos a mostrarles a ustedes también imágenes porque ya en la parte externa de la catedral se están en todos los preparativos para todas las procesiones en vivo que se desarrollan acá en la parroquia recordemos que esto inició el domingo con la procesión de Ramos que llegó hasta acá, hasta la catedral desde el Calvario luego ayer fue la misa crismal a las 10 de la mañana que por cierto nosotros la vamos a tener el próximo jueves a las 10 de la mañana por supuesto en TV Sur y Canal 14 indicarles que este miércoles 17 a las 9 de la mañana será la Eucaristía de la Función de los Enfermos y a las 7 de la noche el Santo Viacruz y Sacerdotal el jueves 18 de abril será la Solemia Eucaristía Vespertina de la Cena del Señor a las 6 de la tarde mientras que el viernes comienzan a las 8 de la mañana y una hora después será el Santo Viacruz es por las principales calles de la ciudad de San Isidro del General que por cierto usted también puede disfrutar a partir de las 6 de la tarde acá en TV Sur Canal 14 y es que ahí no terminan todas las actividades habrá el mismo viernes en la tarde a las 12 será la Santa Pasión y Meditación de las Siete Palabras seguido de los oficios del Viernes Santo la procesión del Santo Entierro y la Salida de la Virgen de los Dolores el sábado 20 de abril a las 5 de la tarde será la Meditación de los Siete Dolores y a las 8 de la noche la Soneine de Celebración de la Vigilia Pascual para cerrar el domingo 21 de abril a las 9 y media de la mañana será la Solemia Eucaristía en honor a Jesús Resucitado también misa que usted podrá disfrutar acá en TV Sur Canal 14 a partir de las 4 de la tarde el próximo domingo así que como ustedes pueden apreciar se están en todos los preparativos la instalación de las tarimas porque acá la Parroquia de San Isidro Labrador es una, si no la única a nivel nacional que realiza prácticamente todas las celebraciones en vivo así que ya se están en todos los preparativos y una invitación muy cordial para que usted por supuesto pues venga y disfrute de todas estas celebraciones celebraciones que están a cargo de la hermandad de Jesús Nazareno del Cantón de Pérez de León y no se olvide también de disfrutar de la programación que tenemos especial aquí en TV Sur Canal 14 con motivo de esta Semana Santa